Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. Nos sentimos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas. Antauro Humala, líder etnocacerista. Tras recuperar su libertad por redención de pena por trabajo y estudios, el líder etnocacerista Antauro Humala aseguró que todos se sienten muy orgullosos de los que hicieron en Andahuaylas. Estamos afuera y les puedo decir que nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas, señaló Antauro Humala. Asimismo, el exmilitar afirmó que la derecha y la izquierda han fracasado. La historia nos ha dado la razón. Ahora vemos que la derecha ha fracasado durante dos ciclos y vemos que la izquierda fracasa con sus mismos vicios, declaró. Por otro lado, el líder etnocacerista se preguntó a sí mismo por la situación de los presidentes contra quien se reveló. ¿Dónde están los presidentes contra los que nos revelamos hace 17 años? Toledo, prófugo. Preso, corrupto y ladrón. Kuchinske, que era el ministro de Toledo durante el andahuaylaso. Igualito. Los que nos traicionaron entonces están a punto de regresar a prisión. Anteriormente nos revelamos contra Fujimori y Montesinos, cuando muchos generales firmaban el acta de sujeción. Son los hechos, o sea, la historia, los que nos han dado la razón. Apuntó Humala Tazo. Son los hechos, o sea, la historia, los que nos han dado la razón.